¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Tenga cuidado! ¡Señora Shanzandina! ¡Señora Shanzandina! ¡Sí! ¡Ay, por favor, ayude a mi hijo! Lleva tres días que escucho voces. ¿Cree que algo viene por él? Cuéntame. Oiga la voz. Cada vez más fuerte. ¿Qué hizo? Nada. ¡Dígame lo que hizo! Se robó un collar de plata de una carreta gitana. Lo quisimos devolver, pero no lo aceptaron. ¿Dónde está? ¿Aquí? Tráigala adentro. ¡Ah! ¡Oh! 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 Santo Padre, te pedimos que bendigas a este niño enfermo. Padre, bendiga a los cielos santificados. Y que bendigas el... ¡Oh, niño! ¡No! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Cuidado! ¡Juan! ¡Juan! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vamos! ¡Ayúdame! 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 Nos vamos a encontrar nuevamente. Así.